Vagando por las calles Mirando la gente pasa La gente pasa El extraño de pelo largo Sin preocupaciones va Al fuego en su mirada Un poco de insatisfacción Por esa mujer Que siempre quiso Y nunca pudo amar Jamás, jamás Inútil es que tratas de entender O interpretar quizás Sus años Eres un rey extraño Un rey de pelo largo Flaca, no me claves Tus puñales Por la espalda Tan profundo No me duele No me semá Lejos En el centro De la tierra Las raíces El amor ¿Dónde estaban? ¿Qué harán? ¿Qué harán? ¿Qué harán? ¿Qué harán? Y yo estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón Y mi corazón Y mi corazón Y mi corazón Siempre brillará Siempre brillará Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré Te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama Que los viajantes Se van a atrasar Bueno, sí Sé que tú Caneas ir Por la autopista Del oeste Hasta su fin Andarás bien Por las sesenta y tres Le he pedido Tanto adiós Que al final Oyó mi voz Por la noche A más tardar Yendo juntos A la paz Nada como ir juntos A la paz Y si acaso No brillará el sol Y quedaras Atrapado aquí Y no vería La razón De seguir viviendo Sin tu amor Y aunque enloquecido Vuelvo Buscando tu querer No queda más que viento No queda más que viento Estoy muy solo y triste Acá en este mundo Abandonado Tengo una idea Y es la de irme Al lugar que yo más quiera Me falta algo para ir Pues caminando Yo no puedo Colpiré una balsa Y me iré a náufragar Música Música La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas, mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco, estás mojado, ya no te quiero Hubo un tiempo que fue hermoso y fui libre de verdad Guardaba todos mis sueños en castillos de cristal Poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor Se fueron desvaneciendo como pompas de jabón Te encontraré una mañana dentro de mi habitación Y prepararás la cama para dos No hay fuerza alrededor, no hay posiciones para el amor ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle de la Celsa Solo tú Ya rotar y a rotar, ya rotar, ya rotar, ya rotar mi vida Ya rotar y a rotar, ya rotar, ya rotar mi amor Yo no sé dónde va, yo no sé dónde va mi vida Yo no sé dónde va, pero tampoco creo que sepan dos Sana, sana, sana